hola en esta ocasión te voy a enseñar cómo usar google drive desde tu cuenta de gmail para eso tenemos que acceder a nuestra cuenta de gmail y una vez estando ya en la página principal nos vamos a ir aquí a aplicaciones de gmail estas nos despliega todas las aplicaciones relacionadas a nuestra cuenta de gmail le vamos a dar clic en drive nos va a abrir una nueva página en esta nos va a lanzar nuestra unidad de drive en nuestra unidad de drives están todos los archivos que nosotros tengamos disponibles y que hayamos subido desde nuestra propia computadora o nuestro celular o dispositivo móvil a nuestra cuenta de drive para subirlo le damos en nuevo y aquí nos aparecerá carpeta o subir archivo si queremos subir una carpeta entera de documentos desde nuestra computadora a nuestra cuenta de drive le damos en carpeta pero si queremos subir solamente un archivo porque sólo nos interesa un archivo en específico le damos clic en subir archivo y nos va a desplegar los que tengamos disponible le vamos a dar clic en el que queramos subir y una vez le vamos a dar en elegir aquí nos aparecerá una nueva barra que siga subiendo el elemento y ahí nos estará bien mostrando el progreso de carga del documento que queramos subir el archivo al estarse subiendo una vez que complete esto estará disponible en nuestra cuenta de drive nuestra cuenta de drive está disponible en todos los dispositivos que nosotros subamos eso es lo bueno de drive que el dispositivo que nosotros tengamos asociado en nuestra cuenta de drive así sea distinto al que originalmente lo subimos vamos a tener disponibles los archivos como podrán ver ya se habrá subido el archivo y nos vamos a regresar a nuestro correo de gmail para comprobarlo le vamos a dar en redactar y nos vamos a dar aquí al icono de insertar archivos con drive de manera automática nos va a lanzar este cuadro donde se supone que están todos los archivos que alguna vez hayamos subido en drive ya no es necesario estar subiendo otra vez o estar buscando de manera más organizada google drive se acomoda y se coordina con gmail para que nosotros podamos agregar fácil y listo una vez así los archivos que nosotros tengamos en nuestra cuenta de drive podrán ser usados y podrán ser enviados a las cuentas de gmail